Todos sabemos que la inestabilidad genera desconfianza e incertidumbre, afecta al micro, pequeño y mediano empresario, al agricultor que trabaja, a la ama de casa que ve en el mercado cómo se van elevando los precios de los alimentos básicos. Y estas incertidumbres finalmente lo que produce es más pobreza. En estos seis meses hemos preservado el orden democrático y el Estado de Derecho. Y le hemos dado calma y sosiego al país. Entonces, seguimos tendiendo la mano a todas nuestras hermanas y hermanos de todas las regiones, sobre todo a las hermanas y hermanos de esa hermosa región altiplánica, Puno. Seguiremos trabajando juntos. En estos seis meses hemos avanzado en recuperar la estabilidad, la confianza y la eficiencia. Y sobre todo, hemos concentrado la acción del Estado en la atención de las necesidades más urgentes. Gracias a ello, nuestra economía comienza a recuperarse. En marzo último registró cifras positivas, revirtiendo la tendencia decreciente de los meses de enero y febrero, los meses más convulsionados que el país vivió desde los últimos tiempos. El Perú, gracias a esta estabilidad y gracias al empuje y al punche que le estamos poniendo, este año será uno de los países con mayor crecimiento en la región y con la menor inflación de América Latina. Gracias a la estabilidad, gracias a la confianza, el miércoles pasado entregamos el memorando inicial que ratifica la voluntad del Perú de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con sus siglas OCDE, que integra a las economías más desarrolladas del mundo. Ello constituye un paso fundamental para nuestro país, un reconocimiento y un respaldo a su crecimiento, a su estabilidad, a su solidez macroeconómica, su imagen y su trayectoria. Porque la OCDE no le abre las puertas a un país que no tenga credibilidad, que no tenga viabilidad ni futuro. Sin duda el reto es enorme porque debemos avanzar en una serie de reformas institucionales, mejoras en la gestión pública, transparencia, brindar servicios públicos de calidad, pero seguiremos avanzando y llegaremos a la meta porque ese es nuestro propósito. Gracias. Gracias. Gracias.